¡Eeeeeeee! ¡Vamos! ¡Acheteo la bala! ¡Si! ¡Porque, por favor, por favor ! ¿Porque queremos subir a todos? ¿Qué ya, si, si? ¡Pis, ya! ¡Muy bien! Si, si, soy Odi, macho Oye, Raxi, Raxi, nosotros que hacemos Raxi, 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 nosotros que hacemos Raxi, 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 Raxi Una hora, una voz ¡Obeni! ¡Obeni! A mí está bueno, ahora Carmen, ahora El bello El bello O David El bello ¡Eeeeh! 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 Ahora su pueblo, al menos tiene que decir ¡Eeeeh! Instinto básico ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Tocas los tiros de barrio! ¡Por fin ¡Por fin llegamos aquí! ¡Aco, aco, aco! ¡Aco, aco, aco, aco! ¡Otra cosa eso! Osiris, tu nombre me hace recordar que tanto van a enlazar PIS ¡Te llaman a Borbaviris! ¡Aco, aco, aco! ¡Con la leyenda sobre ti en el lino! ¡Hoy voto música en discos del lino! ¡Eeeeh! ¡Me gustan mucho sus hijos! ¡Uy, sí! ¡Tiene la cara de la cara! ¡Eeeeh! ¡Escucharemos canciones en las que vencer en las que venceremos a Júpiter Odín y Maritur ¡En las que venceremos a Júpiter Odín 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 ¡Aquí se me lleva la hora! ¿Qué te sirves? Las 12 y 26. ¡Oh gran manito! No hay nadie más sexual que tú. Aunque a veces pared en mi mamón ni llevó tus cielas para el mundo. ¡Cabar las polliaturas y praderas me busqué a la llave de la mera! ¡Oh gran manito! No hay nadie más sexual que tú. Cuando el enemigo nos acecha, en la cabeza le hacemos una brecha. Has conquistado nuestro corazón a la fuerza porque eres un manzón. ¡Oh gran manito! No hay nadie más sexual que tú. ¡Bien!